Los chicos de la gran agrupación Caravana TRO-TRO-TRO-TRO-TRO-TRO-TRO-TRO Y otra vez Vamos chabón ¡Desensador! ¡Más! ¡Más! ¡Más que cumbia! ¡Cumbia! 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 Tú me hiciste llorar Tú me hiciste sufrir Tú me hiciste pasar A los momentos los peores de mi vida Pero el tiempo pasó Mis heridas curé Me costó sacrificio Olvidarte Pero a ti ya te olvidé Y ahora Vuelves arrepentida A buscar el amor que tú mataste Y ahora Y ahora Vuelves arrepentida A buscar el amor que tú mataste Mujer Mujer Ahora es tarde para volver atrás Ahora es tarde para volver atrás Hay que empezar de nuevo A querernos amarnos Sin llorar Sin llorar Pero sin llorar Sin llorar Sin llorar Sabor Más, más Más que Sabor, sabor ¡Cumbia! 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 Mujer 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 En mi vida Mujer, has jugado con mi corazón Pero vete, vete ya Mujer traicionera, mujer vestidosa Mala mujer, vete, vete Mujer, despertaré Hay otra en mi vida Mujer, se fue tarde Hay otra en mi vida ¿Quién le pegó a Papagur? Un solo teclado de juliano que están sonando, ¿eh? Con alto ritmo, pierdo sabor ¿Quién le pegó a Papagur? Y bienvenidos amigos, seguimos la fiesta, seguimos el sabor Para invitar a cada uno de ustedes a bailar y a pasarlo realmente espectacular Que no se me queden sentaditos, la gente linda está participando Está gozando, está sintiendo el ritmo y el sabor En vivo de ayer, de hoy y de siempre Para que cada uno de ustedes pase realmente a las mil maravillas junto a nosotros Sigue la fiesta, sigue el sabor, en vivo Y como dice Nanito Gable, zúmbale papá Cartero, cartero Llévene esta carta a mi amada y dile que la quiero Vamos a bailar en esta noche linda En esta noche linda El cartero ha llegado y trajo una carta La han vendido y me dices, olvídate de mí Y mi vida se extingue, le eché todo a dioslo Y sacarte es el fin, pero viste a mi amor Al cartero, hay cartero, hay cartero, se va en esta carta Y no hay cartero, hay cartero, hay cartero, se va en esta noche linda Esta careta, cartero, por favor, y dime cuánto la quiero Cartero, amigo mío, dime que la quiero con todo mi corazón Y moviendo la cintura, y moviendo todas las cadenas Para allá, para allá, para allá, para allá El carretero ha llegado, y trajo una careta La he leído y me dice, olvídate de mí Y mi vida se extingue, leyendo un adiós El sacarte es el fin, que le diste a mi amor El carretero, el cartero, se va en esta careta Y en ella le digo, no te olvidaré Su recuerdo lo llevo, muy templo de mí Si no vienes, lo siento, te encuentre mi amor ¿Cómo debe ser? Cartero, por favor, entregame esta carta Cartero, por favor, y dime que la recuerdo Cartero, por favor, y dime cuánto la quiero Dile cuánto la quiero, cuánto la amo de verdad Cartero, cartero Cartero, por favor, entregame esta careta Cartero, por favor, y dime que la recuerdo Cartero, por favor, y dime cuánto la quiero Cartero, cartero Cartero, cartero Cartero, Julián, Mauricio, Fienzo, Fienzo Somos el triunfo Carabana Tropical Y nuestro gran amigo que he hecho Y no se le queda atrás ¡Ey!